¿Qué pasa con Juan Pablo II? ¿Qué pasa con Juan Pablo II? ¿Qué pasa con Juan Pablo II? No ofende si me dice marxista, y otra frase es, son los comunistas los que piensan como cristianos. ¿Qué pasa con Juan Pablo II? Y que por lo tanto comienzan a pensar que lo mejor que pueden hacer con él, por razón de Estado, además, no es por ahora, digamos, un tipo muy significativo, desaparecer. ¿Por qué cada vez más va asumiendo posturas en defensa de esa población que entra claramente en conflicto con los poderosos? Y efectivamente lo matan. ¿Qué pensaríamos de él? ¿Que se llama Jesús? ¿Es un marxista? ¿Está bien pensaba como cristiano? ¿Está bien pensaba como cristiano? ¿Mató 80 millones de personas? ¿Mao? ¿Fidel Castro? Bueno, pero ha habido católicos que han matado a un montón de gente en nombre de Dios también, ¿no? Claro, claro, claro. Ya, ok, perdón, no me meto, no me meto, ya. Son tres contra una. Ya, ok, no me meto, tienes razón. Yo soy de Gartañán, me puedo hablar con los tres, no hay ningún problema, pero vamos aquí. Bueno, y hay que saber entender, pues, la frase del Papa, que es polémica, que es provocativa, ¿no? Es evidente que el Papa, como sabemos, tiene frases de este tipo, tiene palabras de este tipo. El primer Papa que le escuchó hablar a ti, sí. Sí, me imagino, porque se sale, pues, de los marcos más doctrinales, ¿no? Entonces, cuando uno se sale de la doctrina y comienza a hablar de manera popular y recoge frases que son frases cotidianas, y desde ahí intenta anunciar la buena noticia, y además despierta, como ha despertado usted, una cierta polémica, porque aviva, digamos, hace la labor de la intriga, ¿no? Hay una cosa que está acá, digamos, es una cosa ideológica, los jesuitas siempre hacían progreso. Siempre hacían progreso, los jesuitas, caviares, yo lo llamo mejor caviares que progreso. Y el Papa está en esa onda, el Papa no es Juan Pablo II. Bueno, cada Papa es diferente, tampoco es Juan Pablo II. No, por lo menos, pero hay que las ideologías, o Dios es distinto en cada manifestación que tiene que traer el Papa. Yo pregunto, para que algo no me regañe, ¿tienen que ser todos los curados de derecha? No, 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 no. La pregunta, ¿ah? Se supone que el representante de Dios, y conversa con Dios, y Dios está dentro de él, y Dios no va a cambiar tan radicalmente. Tenemos un Dios que habla con Juan Pablo II, y un Dios que se manifiesta como... es raro, ¿no? Entonces, ¿Dios es de derechas? No, yo no estoy diciendo ideológicamente, Pati. Además... No sé, entiendo, no entiendo. Además, en realidad, el motivo de la conversación es el padre, ¿no? No, no sé. No, ya, pero vamos a sazonar, porque no entiendo. A ver, ahí lo quiero escuchar. Claro, lo que pasa es que hay mediaciones, mediaciones entre Dios y la historia, y los hombres, los seres humanos. Entonces, lo que pasa muchas veces con las lecturas fundamentalistas o integristas, es que se olvidan de ese detalle, de que cada situación es diferente, y que por lo tanto tiene que entrar de por medio la hermenéutica, la interpretación. Y eso es algo que, gracias a Dios, primero, la Iglesia Protestante, y después la Iglesia Católica, fueron avanzando respecto incluso del libro básico, que es la Biblia. Es decir, la Biblia, si yo la leo literalmente, un texto que ha sido escrito hace dos mil años... Para la Edad de Piedra, la Edad de Bronce. Y el Antiguo Testamento, aún más, ¿no? De siglos antes, incluso de Cristo. La Edad de Bronce. Y lo repito, ahora estamos totalmente desfasados. Hay que hacer un proceso previo, que es un proceso de interpretación. Y entonces, ahí hay como tres ángulos. El texto tiene que ser leído en el contexto, y tomando cuenta el pretexto. No el pretexto, en el sentido de algo que me gusta, sino el texto anterior. Entonces, yo, para poder interpretar cada texto bíblico, y es muchas veces lo que los fundamentalistas no hacen, intento ubicarlo en el contexto en el cual se dicen los interlocutores. Claro, una tribuna alfabeta de la época de la Edad de Bronce, era básicamente Israel. Así es. Entonces, tengo que ver cómo es que se ha ido produciendo. Acuérdense que la Biblia es una biblioteca. Biblia es un neutro. Varios autores. Son, pero muchísimos. A lo largo, desde, estamos hablando del siglo X antes de Cristo, hasta más o menos el siglo I después de Cristo, que es cuando se escriben los últimos libros de lo que consideramos la Biblia, libros inspirados y canónicos. Entonces, estamos hablando de un proceso de producción de textos muy largo, que hay que entonces ir viendo qué significa. ¿Qué significa, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que está dirigido a cristianos que proceden del judaísmo, en relación al judaísmo anterior, y cómo es que muchas de las cosas que se dicen en el Evangelio de Mateo, no necesariamente están presentes en el Evangelio de Marcos o en el de Lucas, que están escritos para cristianos que no proceden del judaísmo, sino que proceden del paganismo. O del Evangelio de Juan, que es el último, que ya se escribe casi al final del siglo I, y recoge todas las polémicas entre la ortodoxia y la heterodoxia de esa época. Si yo no tengo en cuenta eso, me pierdo. Estamos hablando ahora sobre relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Permítame que le haga algunas preguntas sobre la Iglesia ella misma, sobre todo porque el Papa dijo hace poco, cosa que me llamó mucho la atención por su lenguaje, que hacer reformas en el Vaticano era tan difícil como limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes. Y hay algunos temas de la Iglesia específicos que afectan a sus miembros. Uno es el rol de las mujeres en la Iglesia. Es una de las pocas confesiones donde no hay mujeres ordenadas. Y el otro tema es el de los divorciados, porque es un hecho que estamos ante sociedades cristianas y donde estamos llegando a porcentajes casi mayoritarios de parejas que se divorcian. ¿Qué posibles reformas hay sobre estos dos temas? El rol de la mujer y la situación de los divorciados. En el rol de la mujer hay una comisión creada por el mismo Papa para ver el tema del diaconado de la mujer dentro de la Iglesia. Y es importante que lo haya hecho, porque eso significa que pone en debate y en reflexión una posibilidad que hasta ese momento no se había tomado en cuenta. Y que sería muy interesante, la verdad, pensarlo. Bueno, respecto a los divorciados o vueltos a casar, la Moris Leticia, que es la exhortación apostólica post-sinodal, bueno, pues trae ahí un criterio que es importante también para lo que conversamos antes con el señor Mariategui respecto de la necesidad del discernimiento como un criterio básico respecto de ver qué conviene en cada situación. Es decir, existe la norma, existe el derecho canónico, existe la doctrina moral. Y por supuesto, un sacerdote, a la hora, por ejemplo, de entablar una relación con un divorciado o vueltos a casar, tiene que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí se ha reflejado y expresado la conciencia que la Iglesia tiene sobre cada tema a lo largo de los años. Yo no puedo prescindir de eso. Yo no puedo decir, bueno, yo como soy un sacerdote nuevo, me olvido de lo que hay. No, tengo que recoger todo eso. Pero, ¿qué cosa dice la Moris Leticia? Dice, además de esos elementos, todos, en primer lugar, el divorciado o vueltos a casar, la pareja y el sacerdote, tienen que tomar en cuenta las circunstancias, la situación de la persona. Y en ese contexto, hacer lo que se llama, o lo que llama el Papa, un proceso de discernimiento. Que es, a propósito de lo que me preguntabas antes, respecto a si el Papa es conservador o liberal o progresista, o no sé, es un concepto de lo más tradicional, pero se opacó, se olvidó. La palabra discernimiento está en San Pablo. Después lo retoma San Ignacio, y San Ignacio establece toda una espiritualidad en base al discernimiento, y después lo retoma el Concilio Vaticano II para hablar del discernimiento de los signos de los tiempos. ¿Y qué significa discernir? Discernir significa que cada situación es inédita, que cada situación es diferente, que hay que ver qué cosa es, lo que debo decirle a esta persona, no para resolverle un dilema o un problema, porque es para eso que la persona tiene conciencia, sino para ayudarla a crecer. Porque lo que importa es que las personas crezcan en libertad, en conciencia, en madurez, en responsabilidad de uso de su propia libertad, para que las decisiones que tomen sean las más formadas posibles. Muchas gracias por las explicaciones, y ojalá que las palabras que el Papa pronuncie en nuestro país sirvan justamente para hacernos crecer. Yo no me quedé muy satisfecho. ¿Cuál es la respuesta? Eso es todo. O sea, se puso en la Universidad Ruiz de Montoya, porque necesitaba tiempo, creo, para explicar. Pero eso es interesante, ¿no? Tampoco tenemos que estar todos de acuerdo. No, no, no. Bueno, muchas gracias, Padre Ernesto Cabasa, y que tengan una buena cita, porque creo que los jesuitas se reunirán con el Papa en la Iglesia Jesuita de San Pedro, mañana viernes, cuando vuelva de Puerto Maldonado. Así es. Muy buenos días, y gracias por sus palabras, Padre Cabasa. Gracias a ustedes también por la invitación. 8.47, nos hemos obligado, como un rector hace falta, retomamos después ampliación de noticias.